Hasta las dos, yo me amoyaba, yo vendía muchos montones, cabezas, chicharrones, ella me lo ayudaba a vender, eso yo no lo di allí, pero imagínate. Y nunca salió del lado mío, sino salió cuando ella se fue para España. Ella en mí no vio nada malo. Yo nunca le di una mala educación, nunca me vio que yo lo ve, ni su papá, ni maté. Porque nosotros somos pobres, humildes, pero no estamos a procesar ni noticias, ni nada. Entonces quiere decir que si ella, en mí, no vio nada, salió de aquí del país a buscar la mejor solución, y llegó a ese extremo. Ella no tenía que hacer eso, porque ella sabe que lo que está malo, malo está. Y ella sabe que es todo el que hace una cosa mal hecha, lo van a caticar. Yo le pregunto, o me pregunto yo, ¿qué la llevaría a eso? No sé. Porque no sé lo que ella tenía, o se le metió el diablo en la cabeza. ¿Qué más fue ese niño? Lamento mucho. Le pido perdón a España, que está primero para el caso. Le pido perdón aquí a la República Dominicana, que mucho han hablado. A su papá, a su mamá, a su abuelo y a todos. Que no perdonen, porque nosotros somos una familia humilde, y nosotros no tenemos que ver nada con eso, ni tenemos ningún problema aquí en Dominicana, que lo podemos caer a donde quiera. Nosotros no estamos tachados. No sé qué llevó esa muchacha a hacer eso. Si fue por amor, o por celos, o fue lo que. O qué tenía con el niño, que yo no lo sé, ¿verdad? Entonces quiere decir que ella tiene que revisarse, o que la revisen, si está loca. O fue el diablo que se le metió con ese niño. ¿Cuándo fue la última vez que usted la vio, y cómo la vio, qué le decía? Cuando ella vino, vino en noviembre, le dije, para que dices un mes, pero se fue de una vez. Cuando yo vine a preguntarle a la hermana mía, porque ella venía donde la hermana mía, donde la hermana, donde mi hija, de la otra hermana. Y ella vino, y duraba 15 minutos aquí, le colaba un café, mamá me voy. Y digo, yo, ¿por qué te vas? No me voy. Y cuando tenía como 17 días, llamo a la hija mía, le digo yo, Yulia, ahí ya se fue, ya tiene 3 días que se fue. Y yo creo que está miedo, porque se fue, me parece. Digo yo, ¿y qué pasó? No sé, que se le metió en la cabeza, que hizo un viaje adelantado. De ahí para allá, yo no le puedo decir algo.